Hasta el punto más alto del mundo, la cima del monte Everest. Hasta ahí llegó Alfa Karina Rue, la primera salvadoreña de la historia en lograrlo. Después de años de preparación para cumplir su sueño, hizo sentir orgullosos a los salvadoreños este miércoles 11, en especial a su familia, quienes entre sonrisas nos describieron la alegría que los llenó al momento de recibir la noticia. Sí, cuando nos despertamos con los gritos de mi hija, empezamos a buscar la información y vimos el Twitter que había mandado, ¿cómo se llama? Everest Today. Everest Today. Y luego vimos el Facebook. Y otras páginas también, entonces ya no pudimos dormir y nos quedamos todos platicando ahí, ay, gracias a Dios, dándole gracias a Dios y todo, y esperando pues ya tener noticias de ellos. A ellos siempre les gustaba el deporte, aquí están con su, ahí la ve que está con su bicicleta y su papi. Con las fotografías de Alfa de Niña, recordaron algunas anécdotas que demuestran el coraje y la perseverancia de la atleta. Esta es una foto, si no me equivoco, íbamos a hacer el volcán de Izalco. A ella siempre le ha gustado como llevarme todas esas cosas. A mí no me gusta la montaña y el senderismo, pero siempre, o sea, siempre he ido con ella. Siempre le echo barra cuando ella me quiere llevar. Pero es bien gracioso porque ella siempre me dice, es corto, ya vamos a llegar. Y después pasan como dos horas y ya estoy muriéndome. Pero al final, al final es una experiencia bonita, ¿ves? Ahora la esperan con ansias para recibirla como se debe. Una súper mujer. Se van a celebrar cuando regrese. Ah, sí. ¿Qué tienen planeado hacer? Ahorita hay que contentarnos bastante con que venga sana. Y comer pupusa. Y comer pupusa. La admiro un montón, estoy súper feliz por ella. O sea, yo he visto que le ha costado un montón. La temible montaña está a 8,848 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera del Himalaya, en la frontera compartida entre China y Nepal, en el continente asiático. Este es un informe de Ricardo Grijalva para LaPrensaGrafica.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!